¿Qué onda virgos? ¿Cómo andan? Hoy vamos a reaccionar al capítulo 166 y 177 de Solo Leveling. Sí, sí, finalmente llegó el momento en el que voy a reaccionar. Estimo que en estos dos capítulos se termina la pelea contra el Monarca Dragón, no tengo idea, pero me dijeron que eran cuatro. Así que supongo que ahora termina, ni idea. Como verán la gente que ve mis videos, aparte de los de Solo Leveling, hace como cuatro o cinco días que no estaba subiendo videos, o que no subo videos de manguas, porque me tomó unos días, hay unas vacaciones chill, un poquito tranqui, tum, tum, tum. Pero ya volvimos, así que ahora después de ver esto me voy a poner a leer Lector Omnisciente, después me voy a poner a leer el de SS Class Suicida no sé cuánto, y nada, después en Twitch leeremos Emperador Mágico, que lo estoy leyendo por ahí. Así que, bueno, nada, eso, vamos a empezar a leer un pequeño ahí resumen de todo el tiempo este porque no estuve subiendo videos. Suscríbanse al canal si les gustan, estamos a un K de los 40 K, nice. Después 10 K para los 50, y estamos a la mitad de los 100, ¿eh? Así que aprieten ese botón de suscribirse, y vamos a leer. A ver, uy, buen panel. Ah, cierto, estaba el Mecha Leveling versus el Dragonator. ¿Qué? Ok, lo mando a volar Agarrándolo de un mordisco Acá no sé qué pasó Estimo que se cubrió algún ataque Ah, sí, mirá Mirá Terrible aliento de dragón Le tiró Ok, le cortó el ataque, el fuego Le pegó con la cola Se va volando Ah, tiene cuatro preparadoras el nazi Ok, le cortó el ataque Uy, amigo, salta guerra de ruidos Me voy a quedar sin saliva Ok, como que le derritió un poquito acá la armadura Por aquí, por aquí, por aquí, por allí Ah, mirá, le sacó la armadura Bien, gracias Gracias, no me gustaba esa armadura Gracias, gracias Quédate así, quédate así, quédate así Mantener esa armadura gasta mucho, mana Esta es tu última oportunidad Deseas unirte a mí No tengo interés en unirme a un monstruo ¡Ay, qué buen panel! Me gusta Esta forma me gusta mucho más Tonto ignorante Sí, peleen en un mano a mano El monarca de los dragones y el ejército de la destrucción Están destruyendo todo lo que tienes Los que quieres proteger van a desaparecer Incluso ahora, en los tiempos que nuestras cuchillas chocan Incluso si eres el rey de los muertos Mientras seas humano Tendrás miedo de la muerte Quieres ser las cenizas de la llama Que podrían extinguir incluso la muerte Pronto, todas las cosas que estabas tratando de proteger Quedarán como una ilusión Probablemente puedes sentirlo si tienes el poder de Ashborn Los gritos y la desesperación en toda esta tierra Esto es la guerra Este es el sonido del ejército de la destrucción Pisoteando sin piedad a los humanos Y destrozándolos Escucha su desesperación La desesperación infectará a todos Y pronto Silenciará a todos ¡Ay, qué buen panel! Elige Tu destino Tú eres el que se arrepentirá de sus decisiones ¡Ojo! ¿De verdad creías que con una daga hecha con los dientes de un dragón Podrías penetrar al el rey de los dragones? ¡Ja! No es cómico Una lucha entre la llama nacida de la oscuridad Y la oscuridad nacida de la luz Sin embargo Ahora puedo ver que la lucha se acerca a su fin Sí Puedo verlo también ¡Ja! ¿Has decidido poner fin a tu inútil resistencia? Si es así Ni siquiera habrá necesidad de que venga el ejército de la destrucción ¡Ja, ja, ja! Cortaré la cabeza a este monarca tonto Elevará la moral de mi ejército El sol hace que las sombras sean aún más oscuras ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Que vengan todos! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Bastardo Te haré pedazos y te daré que comer a los dragones Te mostraré el destino de los que se resisten a mí El rey de los dragones Hasta el final ¡Oh, el padre! Y la armadura O sea, Ashburn sería Y él Cuando no era tan poderoso No puedes ver tu propio destino Ok, lo arrebanó ¡Nazi! Atacaron Con un ataque que no debería haber sido posible Cuando llegué aquí por primera vez No vi un portal Conectar dos mundos habría utilizado una energía inmensa ¿Qué onda? ¿Están todos los guachines de esto? ¿Cómo se llamaban? ¡Los ángeles! ¡Los ángeles! Entonces ¿Cómo está el ejército de los gobernantes aquí? ¿Qué hacen acá estos nazis? Fue este tu plan todo el tiempo Usar el choque de dos grandes fuerzas para abrir un portal Llamando a tus aliados ¡Ay, qué tipo, eh! ¡Qué hombre! ¡El Sushin Wu, eh! ¡Qué hombrazo! ¡Qué hombre! ¡Qué señor! Dirigiendo la atención de los ejércitos Trayéndome aquí Pensé que era para no ser interrumpido Sin embargo No debería haber una forma de contactar con los gobernantes Hay una manera Los avatares de los gobernantes Aquellos que toman prestado el poder de los gobernantes Y se conectan a ellos Todavía existen ¡Ay, se me pone la piel de gallina! Ya veo ¡Y otros que son! Preparaste un portal aquí usando sus recipientes Eligiendo ganar la guerra y no la batalla Terminé viendo mi propia derrota No había partido a la mitad Fuiste tú, ¿no es así? El monarca de la llama blanca El monarca de las bestias Fuiste tú quien les ordenó atacar al monarca de las sombras ¿El monarca de la llama blanca te dijo eso? Ashburn Ashburn envía sus saludos ¡Qué genio que es eso, amigo! Ya no estoy en duda de usar esta o la otra de miniatura Amigos, que en el capítulo anterior hay un panel Que está él todo rasgado de la armadura y se ve como una cruz acá ¡Ah! Quiero usar eso también Pero mirá este panel Todo sobradísimo haciéndole fuck you ¡Mastardo! ¡Ah, estás todo cortado, mi rey! El fragmento más brillante ¡Uy! ¿El rey de los gobernantes es este? ¿El gobernante más pijudo? El mundo se muestra siempre bajo la luz y se cubre bajo la sombra Estaba yo destinado a fracasar desde el principio Te veré en el lugar Donde está el verdadero alivio No en tu lugar imaginario Encontrémonos allí ¿Qué mierda habla? No te preocupes Te veré de nuevo pronto ¡Ah! Debe estar hablando del infierno, ¿no? ¡Oh! Sí Ah, no ¿Qué es el infierno? Claro, si estos renacen, amigo Este va a volver a renacer Siempre renacen los monarcas ¡Ojalá! Esto no me gusta Esto significa que se va a morir, mi papi Detuviste nuestra batalla eterna No sabemos cómo pagarte Tengo un favor que pido, si es posible ¿Un favor? Solo tú puedes hacerlo, en realidad ¿Te imaginas que vuelva todo el tiempo atrás al principio? Es que sabes que los re veo Si está en mi mano Me ayudaré, como sea Por una vez ¿Me dejas usar la copa de la reencarnación? ¿Qué, qué, 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 qué papito? ¡Qué papito! ¿Qué es la copa de la reencarnación? O sea, quieres reencarnar ¿Deseas utilizar la copa de la reencarnación para volver en el tiempo? ¡Predictable! ¡Prefucking dictable! Sí Aunque utilices la herramienta de un dios para retroceder en el tiempo La conciencia de las deidades superiores permanecerá igual, exactamente igual O sea, los monarcas ¿Estás dispuesto a dejar que los monarcas renazcan con todos sus recuerdos intactos? Sí Además, después de retroceder en el tiempo, deseo que no envíes a nadie a la tierra ¿Eh? Me encargaré de los monarcas y su ejército en la brecha entre los reinos Encárgate de la guerra solo Encargarte de la guerra solo ¿Cómo lo harás? Usamos la copa de la reencarnación Veces Y no nos trajo un resultado mejor que este Se va a sacrificar He perdido a mucha gente luchando en esta guerra Deseo recuperarnos ¡Ay! 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 ¡Va a traer al viejito! Y, y, y ¿Y a quién más va a traer? Va a traer a A A los A los ¿A quién más va a traer? A todos los que se murieron del Teemo Pero no me acuerdo los nombres No se nota que me chupan huevos todos A los A los cazadores esos Que estaban re picados El único que me acuerdo es que creo que está vivo, ¿no? El Sí, con el que habló que Que dijo que iba a ir a enfrentarse Sí, y el Thomas está vivo también Estimo Creo que todos esos están vivos La copa está en su límite Si fallas aunque sea una vez No serás capaz de retroceder el tiempo de nuevo Si quieres puedes quedarte como el héroe que detuvo la invasión de los monarcas En los corazones de muchos Sin embargo La guerra que intentas iniciar Nadie la recordará Si pierdes, te espera la destrucción E incluso si ganas No habrá nadie que lo celebre Todavía deseas retroceder en el tiempo ¿Qué le importa a él? Nunca le importó eso A él le importa salvar las vidas La fama nunca le importó al prota Eso Lo tenemos que dar desde el principio Siempre trató de ser cabizbajo Para que no le hinchen las pelotas El padre, Agustín Va a tener a su padre de vuelta Virgo estúpido Virgo tontito El padre se murió por ayudarlo Tonto Tonto, tonto, tonto Cierto Ay, chá, bebeta Vos no te me vayas a morir, eh Este estaba vivo Este, yo decía este No me acuerdo el nombre Este también está vivo Creo No me acuerdo Sí Este no se murió Deseo volver Va, a menos que todo esto esté muerto Si todo esto está muerto No, todo esto no está muerto todavía Querer salvar el mundo entero por ti mismo La fuerza para hacer todo ese trabajo Por ti mismo Te pareces mucho al monarca de la sombra Ashburn Está bien Escucharé tus deseos Espera ¿Qué pasa con las sombras que no existían en el pasado? Para, ¿cuánto querés volver? Las entidades que existen en el pasado desaparecerán Las entidades que no existían se quedarán Eso significa que van a desaparecer Ygris y todos esos Y se van a quedar Las hijas de puta que vinieron después Que no las conoce nadie Como El, el, el Byron ese No Dame a mi Ygris Dame al, 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 al Dragoncito Entendido Entendido Estoy preparado Qué raro Qué raro Qué raro esta cara No me cierra Que es el boludo Que tu valor salve tu mundo Bueno Ay, bueno Terminó la batalla Pero Qué vas a hacer hermano Qué vas a hacer Zung Qué haces Zung Estás demente Qué estás haciendo Necesito que alguien me explique en los comentarios Estoy corto demente Necesito que alguien me explique sin espoilearme Por favor Qué significa esto Y Si todos los demás están muertos Estos guachines no estaban muertos Los que mostraron ¿No? Este no está muerto Este tampoco Este tampoco Y este tampoco Por ahora ¿No? Al menos lo que sabemos nosotros Él como sabe Si están vivos o muertos Y aparte tiene la sombra No, no No Y otra cosa ¿Hasta cuánto tiempo atrás quiere volver? ¿Antes de la guerra? ¿Cuándo fue la brecha? Bueno, no sé Ya veremos en los próximos capítulos Gracias a todos por ver Disculpen mi confusión Soy un tipo que no entiende un carajo En estos momentos Y Nada Los quiero mucho Nos vemos en Dos semanas probablemente Dos semanitas por ahí Subo videito de vuelta Y Si al autor no le pinta Hacer un hiatus De cuatro años Lo hacemos Y nada Suscribanse ¿Qué?